La idea de cómo surge esta empresa surge de la broma, puesto que se comienza a hacer porque no me gusta el limonchelo. Comienza a hacer ligos de limón y a partir de ahí van surgiendo las diferentes variedades que ya tenemos en el mercado, como es canela y hierbabuena, aparte del limón. Para la elaboración de nuestros licores se utilizan productos de primerísima calidad. Todos ellos tienen tres materias comunes, tres productos comunes como el alcohol, el agua y el azúcar. Y luego le ponemos a cada uno la materia prima que corresponde. Por supuesto, limón de Almería, hierbabuena producida por nosotros mismos y canela, en este caso de Ceylan, ecológica. No hay colorantes, no hay conservantes, no hay estabilizantes, no hay ningún tipo de producto químico. Quienes vean nuestros productos podrán ver incluso el pequeño detalle de que las etiquetas no están a la misma altura. Es que se ponen a mano. Se hace todo, literalmente, se hace a mano. Nuestro licor de limón ha recibido dos premios, uno en un certamen que se celebró en Vitoria a nivel internacional, otro en Barcelona, también a nivel internacional. Nuestro licor de canela recibió dos medallas de oro en esos mismos certámenes. Nuestra hierbabuena también otras dos medallas de oro. Nuestros productos ya se venden en diferentes tiendas a nivel local, en Almería, Sevilla también, en Madrid también. Por supuesto, en nuestra tienda online, que gracias a ella ya nos consta que hay productos nuestros en Italia, en Francia, en Brasil, en Argentina. Y como reto futuro nos planteamos una sola cosa, seguir divirtiéndonos con lo que hacemos. ¡Gracias!